Saludos de la buena Que hasta el fondo está el cariño Por supuesto, vamos a mandar un saludo A las amigas que Están con nosotros en este Un gran evento Saludamos A la familia Barrera A la familia Margas Por supuesto, mi gente De parte de Antonio Barrera Por supuesto, vamos con esto Que dice Las Silvas 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 Las Silvas